Dos microsismos despertaron a algunos capitalinos la madrugada de este jueves 28 de diciembre. De acuerdo a la información compartida por el Sismológico Nacional, la magnitud del primero fue de 2.0 al noreste de la Magdalena Contreras, y el segundo se registró con una magnitud de 1.7 al sur de la Alcaldía Álvaro Obregón. Del 1 de enero de 2023, a la fecha, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado más de 80 microsismos en la Ciudad de México. El último ocurrió la mañana del 26 de diciembre, su magnitud fue de 1.7 grados y su epicentro fue al norte de la Alcaldía Magdalena Contreras. Anterior a este, el 12 de diciembre, a las 11.07 horas, se registró el tercer microsismo más fuerte de la capital, cuya magnitud fue de 3 grados. Dos días después, la tierra simpló de nueva cuenta. El Servicio Sismológico Nacional registró una magnitud de 3.2 grados, hasta ahora el más fuerte con epicentro en Álvaro Obregón. El Servicio Sismológico Nacional